El Ministerio de Trabajo hizo una propuesta muy razonable, donde propusimos que la Sociedad de Necesitismo Quirúrgico se integrara a la delegación del Sindicato Médico de Uruguay, que se integrara ya en lo que es la CAM, la Comisión de Asuntos Médicos que trata estos temas. El Ministerio de Trabajo no participaba de esa comisión, el Ministerio de Trabajo dijo, bueno, estamos dispuestos también desde el Ministerio a hacer un esfuerzo e integrarnos a esa comisión. Propusimos que la delegación médica estuviera integrada por el Sindicato Médico, que es el sindicato más representativo, pero que también lo integrara a la Sociedad de Necesitismo Quirúrgico. Planteamos una propuesta de que hubiera una etapa de prueba por tres meses y que luego se evaluara, y creemos absolutamente desproporcionada y peligrosa para la población la actitud que tomó la Asamblea de anoche de gente que está ubicada en las zonas de más altos ingresos del Uruguay y perjudicando a la mayoría de la población del país.